Llegó al Recre en verano como uno de los jugadores con más cartel. De hecho, el Zaragoza y otros equipos de segunda como el Sporting se interesaron en sus servicios. Sin embargo, después de un tercio de liga, Ernesto sigue sin marcar diferencias. El madrileño no es ese futbolista que sorprendió a la categoría de plata con la elástica del Guadalajara. Precisamente, la inminente salida del Recre a tierras alcareñas ha devuelto al pasado al jugador, que quiere recuperar cuanto antes su mejor versión. Bien es cierto que las rotaciones de Sergi y la lesión que ha sufrido en la rodilla y que le ha mantenido al margen de la competición durante casi un mes, han impedido que el futbolista dé lo mejor de sí. Ahora vuelve al Pedro Escartín, un estadio en el que cada vez que sacaba su zurda de paseo, dejaba con la boca abierta a los aficionados, pero también dejó de ser un héroe para convertirse en un villano al no querer renovar su contrato con el cuadro de Carlos Terrazas. El sábado tiene una nueva oportunidad para dar un paso del amor al odio. Gracias. Gracias.